¡Suscríbete al canal! Ven al Cauca, siente el Cauca ¡Venga, es tuyo! Conoce Popayán, tradición y desarrollo Popayán, eje fundamental para visitar el Cauca Popayán, ciudad blanca, histórica en sus calles Ciudad universitaria, cultura en todas las expresiones de la creatividad ¡Bienvenidos a Popayán! Fe en la tradición y solemnidad de sus manifestaciones religiosas Tranquilidad en su ambiente y paisajes Desarrollo y trabajo en su gente Popayán, capital del Cauca Centro administrativo Punto de convergencia de todas las regiones del departamento Cuenta con todos los servicios de infraestructura y transporte Necesarios en una ciudad del siglo XXI El Cauca es historia y recursos naturales Conoce el macizo y pie de monte amazónico caucá Esta es la fuente de vida para Colombia Siente nuestro macizo colombiano y pie de monte amazónico Sus riquezas naturales y culturales Fuentes de vida para toda Colombia Ecosistemas estratégicos fundamentales Para la subsistencia y preservación de las generaciones futuras en el mundo El Cauca es protección, conservación, etnoturismo y ecoturismo Bienvenidos Nuestra cordillera central Dominada por el imponente cóndor Se ramifica en esta zona de los Andes Dando origen a diversos atractivos propios de esta región Majestuosas montañas Moldeadas por el agua y el viento Conforman imponentes paisajes Poseedores de flora y fauna únicas en el mundo El Cauca es conservación Vive el contacto directo con la naturaleza Y aprecia nuestras zonas de protección y conservación En ecosistemas de selva, bosque, páramos Ancestrales poblaciones coloniales de clima caldo, templado y frío Invitan a degustar exquisitos platos de la región Y a practicar deportes tradicionales Mientras disfruta del carisma y jocosidad de nuestra gente La Cacha, deporte tradicional en la Vega Cauca Bienvenidos Expresiones artísticas tradicionales Diferentes festividades culturales y recreativas Invitan a visitar el macizo y pie de monte amazónico En cualquier época del año Desarrollo y futuro brotan de los suelos y ríos Del macizo colombiano y pie de monte amazónico caucano El macizo colombiano y pie de monte amazónico Invitan a conocer cómo la conservación ambiental Tiene orígenes ancestrales Porque aquí, en nuestra zona Nacen los ríos más importantes de Colombia Cauca, agua, oxígeno y diversión Papayacta, cocha, magdalena Macizo es Cauca Conoce el Valle del Patía Cauca La región suroccidente del departamento abre sus puertas para disfrutar de manera directa Toda la vida que tiene el desierto caucano Río Patía Arteria fluvial de la región que lleva su nombre Conoce y sobrevuela sus paisajes Siente cómo la devoción, emoción, adrenalina y alegría Son protagonistas en esta región del Cauca Venga, volvemos por el Cauca Diversidad y majestuosidad natural Variedad de formaciones montañosas esculpidas por el paso del tiempo Se encuentran en el suroccidente caucano Este es nuestro Cauca Calidez, alegría y sabor corren por las venas de nuestra gente Disfruta de la cordialidad que se dibuja en la sonrisa de los caucanos Aprecia el arte y tradición que florecen en su entorno cultural Los caucanos nos sentimos orgullosos de la variedad en la producción agrícola Pecuaria Gastronómica y artesanal con la que cuenta nuestro Valle del Patía Clima y paisaje Hacen de esta región la zona perfecta para la práctica de deportes extremos en agua, tierra y aire ¡El Cauca es deporte extremo! Santuarios y sitios de peregrinación invitan a todos a visitar y conocer de cerca a nuestra gente Su historia y tradición El sur también es Cauca Siente el Valle del Patía Es tuyo Cauca, deportes, historia y cultura Conoce el corazón del Cauca Ven al centro del Cauca Conoce como la cultura, la historia y el desarrollo de esta región Fortalecieron desde sus inicios la conformación de todo un país El corazón del Cauca es sabiduría, educación, nobleza y tradición de sus gentes Siente nuestras variadas expresiones artísticas y culturales Conózcanos Productos artesanales elaborados con elementos característicos de esta zona Mujeres y hombres con manos laboriosas Contribuyen a conservar y proteger el medio ambiente de manera sostenible Me siento orgullosa de ser caucana Protección y conservación de los recursos naturales en zonas públicas y privadas Esta región es fuente de agua y oxígeno para la despensa del Cauca Rica en variedad de productos naturales de diversas formas y colores Fundamentales para la preparación de deliciosas comidas tradicionales Bienvenidos a la despensa agrícola del Cauca El Cauca es cultura y música Música, folclor, expresiones artísticas se podrán apreciar en todos sus rincones El corazón del Cauca es cuna de grandes compositores y próceres de la patria El centro del Cauca te espera En el corazón caucano se desarrollan diferentes actividades comerciales de exportación Esta región es todo un prisma de contrastes Música, folclor, expresiones artísticas La zona centro cuenta con magníficas fincas cafeteras y de veraneo Con el clima y servicios perfectos para su comodidad Música, folclor, expresiones artísticas La naturaleza modificada por la mano del hombre Brinda espectaculares paisajes Potencial turístico y comercial en pleno desarrollo Música, folclor, expresiones artísticas Siente el corazón del Cauca Es tuyo Cauca, historia, cultura y tradición Música, folclor, expresiones artísticas Con las palabras Lo que yo siento Lo que tú sientes Música, folclor, expresiones artísticas Oriente caucano Y siente nuestros orígenes Nuestra rica diversidad étnica y cultural Te invitan a conocer y rescatar un poco más de ellas Oriente caucano Ocho, huachihuacua, visitaña Música, folclor, expresiones artísticas Aquí cultivamos la mejor papa de Colombia Especies agrícolas y pecuarias de clima cálido Templado y frío Dan como resultado variedad de productos y exquisitos platos típicos El Oriente caucano Región ancestral, pluricultural y tecnológica En el Oriente también sentimos el caucano Zonas de protección en ecosistemas estratégicos Fuentes de bienes y servicios ambientales Donde la población aprovecha racionalmente el medio y la fertilidad del suelo El modelo perfecto de protección de los recursos y beneficio de los mismos Música, folclor, expresiones artísticas Conoce la variada y escarpada topografía por donde corren caudalosos ríos Y se incrustan hermosas poblaciones Parajes naturales que encierran nuestro pasado Música, folclor, expresiones artísticas Antiguas culturas precolombinas dejaron vestígios Pictóricas expresiones de sus tradiciones y creencias Un viaje al pasado Que vale la pena experimentar Viva en carne propia nuestras costumbres Música, folclor, expresiones artísticas Música, folclor, expresiones artísticas Música, folclor, expresiones artísticas Música, folclor, expresiones artísticas